muy buenas a todos yo tuvieron maníacos tengo miedo porque puedo avanzar puedo ascender de todos modos y enfrentarme en la siguiente temporada ya contra el brex en que me corrió malditos me corrieron este va a ser mi primer partido yo de hecho ya no jugué porque dije no tiene sentido estoy noveno no hago nada pero el matador resulta que si fuimos resulta que si podíamos la verdad que se ha trabajado muchísimo para llegar a este momento estamos en la primera se van a los jugadores se le nota el nerviosismo acá se viene ahí está gol está bonito se informó su uniforme está bonito su uniforme mérito con blanco me gusta y consigue dejar la marca atrás ahí la tiene de nuevo están en su propia área no santuna enri martín ojo con este que se puede meter en zona de peligro se viene el gol bien bien o sea quien gane de esto estos playoffs asciende por lo que entiendo así que tenemos pues cuatro partidos muy interesantes tengo que intentar clavarle y asegurar ya de una vez de aquí la final siguiente juego bien y es que si haciendo me van a dar un millón dice pero si haciendo yo creo que me terminarán dando al menos un millón más con lo que venda va a ser como dos millones es que es muy poco dinero la verdad que ahí sigue entusiasmado sigue delante es muy poco dinero se viene el lateral enri martín atento que ahí tiene chance no puedo hacer nada más rayos pues yo ya estaba triste y dije voy a acabar la la serie y ya sea que pues sí que continuara con otro equipo que me diera trabajo a ver si es que podía hacer algo pero al final de cuentas yo la neta sí me da coraje que que te despidan más por pues por una tontería que para mí fue una tontería claro a lo mejor a ellos no algo no les gustó pero para mí fue una tontería porque les el objetivo crítico era ascender les gané los partidos les gané la copa y terminaron corriéndome pero que me dejaron liberar yo dije me van a dejar liberar solamente tres jugadores y pues dije quiñones malagón henry ya está ya está grande y dije reyes o el pioja alvarado que eran los más más carillos pobre tira libre pero me dejaron liberar a todo casi todo el equipo y eso va a joder al rexam porque tienen jugadores pero no creo que les alcance con lo que tienen tienen muy pocos jugadores voy a ver cómo le hacen la siguiente temporada a ver si no desaparecen porque yo creo que van a a jalar los de cantera muy seguramente y eso puede ser bueno pero también a la vez puede ser malo porque los jugadores de cantera estaban muy fuertes o sea dos millones costaban algunos obviamente no son los 18 millones que cuestan estos 18 o 20 millones pero si estaban estaban bien 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 cotizados les van a dar juego los van a hacer crecer y no sé qué tan buenos vayan a resultar viendo Henry Martin venga necesito meterles cuatro goles más cuatro goles más para sentenciar ya esto para sentenciar ya esto e irnos ya a pensar en la final mira si el esclavo uno más avanzo el esclavo uno más avanzo la segunda mitad no hagas el agente sin el árbitro que suena el silbato se viene el tiro de esquina venga buena tapada buena tapada no entro no entro casi se mete con todo el portero pero no era difícil si logro un gol más uno más ya lo simulamos hasta el final el portero se lo dejó servidita y ahora que quiere meterse por la banda ahí está y puede ser bárbaro como lo ha bloqueado pero esto sigue vuelve a bloquear el disparo ahí nada y termina el peligro no pude no pude no pude puedes entrar bien ahí llega la ayuda la tiene y está la falló yo dije 3-1 no 3-1 no porque no puedo ni caminar pero ese mano a mano no se podía perder reyes jesús gallardo a ver qué destino tiene este ataque bien piñones bien vamos a hacer cambios creo están bien vamos a la simulación ya 4-0 4-0 estuvo bien por ahí pude haber metido un 5-0 pero no quiero opción a comprar la verdad ganar premio del DT del mes y los otros me me corrieron movimientos primero le vamos a subir a este brother 1-2 y esta ya sería la final 2-90 pueden dar 300 creo 10.000 son 10.000 que de todos modos me van a terminar dando vale pues vamos al partido la final contra el Wimbledon y le ganamos ufff ya estaríamos del otro lado esos son dos partidos que tengo que jugar yo sí hoy se juega el último acto de esta maravillosa obra de fútbol hoy estamos en directo desde la catedral del fútbol el mítico Wembley Stadium en Londres Inglaterra les saludan Fernando Palomín Mario Alberto Quimpes no puedo perder este partido bien vamos a hacerlo bien ahora si lo voy a hacer bien no te puedo decir Fernando que este sea el gol definitivo empezar ganando es lindo pero ahora hay que cuidarlo creo que me dio me dio miedo me cagué como dicen en este algo futbolista pero no va a pasar de nuevo se va metiendo por el costado no lo puedo creer bonito es increíble vamos a matarlos ya a matarlos ahí no más de conseguir una distinción como lo que ahora logra ¿no? el entrenador de poder talentoso profesional yo no sé dónde van a llegar las cosas Fernando pero si lo siguen haciendo tal y como estamos viendo me parece que este equipo tiene muchas posibilidades de conseguir lo que han salido a buscar no sé lo que será pero vamos a verlo a final de temporada puede ser ahí está la buscaron que la recuperaron vamos vamos viejo lejos se va la pelota hay mucha presión por ahí la se viene ahí queda la mocha se pueden abrir posibilidades acá y se metió por ahí bien dos ahí está ahí está se queda con el balón de nuevo en su propia área como para estar en la cabecita del árbitro ahora a ver si muestra alguna tarjeta llego a poner fin al juego acá son unos quiñones no no pasó este sabe el trabajo ahí del defensor ahora estar a salvo se les acaba de escapar una posibilidad que buen cañonazo qué gran oportunidad desperdiciada acá hay posibilidad chambito el arquero lo dice sí salvador arquero me siento más del dominio en este regalaron regalaron el balón avanza bien en el ataque bueno pero un tolero chica directo fácil sin complicaciones está reclamando compañía cubre la pelota es una posición compleja le puede dar se alejó el peligro pero se cruza buena buena y es corner se ve el tiro de esquina al área saca la pelota para alejar el peligro acá están consiguiendo bueno es que fue falta a favor mío están muy bien ubicados muy bien ubicados los jugadores de 60 segundos más el partido Jesús Gallardo la primera de dos partes vamos nos preparamos ya para arrancar el segundo tiempo con la pelota de nuevo sobre este tapete de billar que es el césped del nuevo Wembley vale se acabó la diferencia es más amplia todavía 3 a 0 cuánta calidad por favor mire esa elegancia la tiene ahí probarle se viene ala dátelo hot trick para el muchacho sí pero fíjate Fernando que lo que asombra de él es la técnica impecable que tiene ahora le mete intensidad a cada pelota que agarra a ver que logran sacar con este tiro libre una falta se viene y está acompañado y es impecable la recuperación del balón ante este ataque Henry Martin acá le puede pegar gol gol no detienen esta masacre futbolística por favor que no lo apaguen sería lo peor que podrá hacer defiende bien para recuperarla va a reponer la pelota desde el costado Reyes le queda todavía media hora al compromiso mira el centro que mete en el área se va lejos la pelota pero que buen instinto la verdad que la posición del cuerpo era fenomenal pero esa pelota de volea se fue muy arriba estaba pidiendo por apoyo y ahí los tiene era el 5 gracias gracias con tanta tranquilidad que ya pasó el peli la defensa Fernando es un colador este equipo no tiene rivales los está pasando por arriba y encima está goleando esto tiene potencial se viene el bomboso esto lleva peligro hay falta pero el árbitro dice adelante te continúe este árbitro no se adelanta a tomar decisiones ahí va vamos a cambiarlos bueno ahí está la muestra que el árbitro ni olvida ni perdona y tras la barrida saque de menos huerta un bloqueo impresionante huerta seis seis minutos más y nos cuentan cuánto le sume el árbitro huerta ahí lleva la chimpomba y se va al ataque pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque sí vivieron le están sumando dos minutos al partido Luis Chávez Henry Martín gestió Henry se acabó la primera temporada la gente a esta distancia es y ahí está se va a terminar el partido se va a terminar el silbato sí señoras sí señoras ahí los tienen campeones qué maravilla Mario impresionante todo esto así es Fernando son los mejores realmente salieron a ganar los partidos y lo han conseguido son campeones y ahora todos a festejarlo y ahí lo están haciendo se reúnen en la tómbola central mira el círculo que arman este equipo es una familia Mario Alberto es gigantesco el escenario que han montado para que estos jugadores puedan caminar sobre él y juntos festejar el premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo se camina un recorrido esperando llegar hasta este momento tratando de construir y edificar un equipo que pueda con voluntad de reunida llegar hasta el final y conseguir un resultado que los lleve hasta acá pues acá están a las puertas de levantar un trofeo que llevarán a sus vitrinas y que con él decorarán además una historia que ya es rica pero que crece y se enriquece a partir de lo que ahora estamos viendo ahí se vienen los aficionados desbordados cuando llegan los jugadores de su club a ofrecerles en bandeja este trofeo gran título gran premio a una enorme temporada y ahí lo tienen el plato de campeones ofrecido bueno pues se logró hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas sí señor este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizado una imagen que quedará grabada en la historia bendimos just a couple of questions for you gracias logramos el ascenso gente vámonos vámonos solo quiero ver cuánto dinero me quedo en el próximo continuaremos con esto en el próximo en el próximo en el próximo en el próximo 6 millones 7 millones lo dejamos por aquí gente en el siguiente continuamos con más hasta la próxima y